Música Acá se maneja lo que es presas con chocolate, arreglos horarios con chocolate, cajitas con chocolate, todo para eventos especiales, para fiestas, aniversarios, cumpleaños, manejamos desayunos sorpresas, mamelitos con chocolate, galleticas con chocolate. Entonces los quiero invitar a que nos sigan en las páginas en Facebook, Cakes Quality nos encuentran y en el Instagram, igualmente, arroba Cakes Quality. Muchas gracias a todos y espero que tengan un buen día, invitados siempre serán acá. Música 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 Música